Ya empieza. Entonces, lo pongo aquí. Bueno, voy a hacer la presentación en dos partes. Una parte teórica para presentaros lo que es la moneda libre, qué concepto es exactamente, porque no es libre como cualquier cosa, no, es algo bastante preciso para entender lo que es. Y después la implementación que ya existe en Francia, que se llama Duniter, que es el programa, y Juna, o la Juna, que el nombre es femenina, se inscribió así, con un A-G, con un no sé qué, con un sombrero, ¿no? Sí. ¿Esta letra es turca? No, no es turca, es que nos apetecimos poner esto, no es turco, ¿no? Esto lo hicimos porque justamente no es una letra francesa, entonces es una letra que sale del concepto general, ¿no? Que no es, es un A-G, pero no, no es un A-G. Entonces, es una letra que sale de los conceptos habituales para la Juna. Y se pronuncia June en francés. June. La June, casi como el mes de junio. Y, bueno, en la traducción española pienso que la mejor sería, estuviera, sería Juna, la Juna. ¿Y uno? G1. Sí, G1, y el 1 porque la primera moneda libre, antes no había y de momento no hay otra. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, hay que pensar para entender lo que es una moneda libre, lo que es una unidad de medida, ¿sabes? Lo que es una unidad de medida. Y según el tipo de referencia que tenemos para medidar, para estimar aquí las distancias, las cartas no parecen las mismas. A la izquierda es la carta según los trenes, según el tiempo que tienen los trenes para ir a ciertas partes de Europa. La segunda o será la primera, no, primero serán los aviones, la segunda trenes y la tercera normal, ¿no? Normal con la distancia que un metro es un par del Ecuador, ¿no? Entonces, Francia parece así, ¿eh? O lo siento que no es España, pero es una vieja presentación. Con trenes, las distancias, a veces, en Francia parecen muy, ciertas ciudades parecen cercanas y en avión, ya ves que la distancia también se parece diferente. Entonces, según la referencia que elegimos para hacer nuestra unidad de medida, las cosas no parecen lo mismo. Esto se ve con referencias diferentes para estimar distancias entre puntos en una carta. ¿Bien? Y ahora, ¿qué pasa con la economía? Pasa con la economía que son los hombres que hacen la economía y que los hombres no tienen una vida eterna. Solo viven algo como 80 años. ¿Lo sabéis, no? Sí, 86 en España. ¿Ah, sí? ¿Será 86 en España? El segundo país con mayor índice de... Ah, muy bien, ya no está. Desde el favor y luego el segundo de España. Ah, muy bien. Pero es Italia. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, yo sé que en Europa la media es más o menos 80 años. Bueno, pero lo que importa es que no es eterna. Entonces, los hombres que hacen la economía en cierta época no son los hombres que hacen la economía después, ¿no? Y este es un parámetro que no existe en ninguna teoría económica. No tiene en cuenta esto. Es causada la solidaridad de unas generaciones en otras. Sí, esto hay que pensar las generaciones y tras otras. Yo creo que sí que en economía, yo te interrumpo, Baird. Sí, sí, sí. Sí que está pensado en que unas generaciones... Sí, pero sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, en las constituciones aparece siempre el principio de solidaridad. Porque la economía es solidaria. Sí, pero no existen las teorías económicas. Que solo existen los valores económicos y cómo se producen, cómo se intercambian. Pero la vida limitada de los hombres no aparece. La esperanza de vida no aparece en las ecuaciones. No hay nada de esto. Bueno, vamos a ver por qué estuviera interesante. Aquí hay una presentación de generaciones que se siguen, de hombres, del año 1896 hasta 2133, con muchas generaciones que se siguen. En azul se ve la vida de un individuo o una generación que nace un cierto año y que al final fallece. Y a la derecha también los valores económicos no tienen una vida eterna tampoco. Tienen cierto tiempo de vida. Las unas que viven mucho, las otras no. Por ejemplo, el tipo de banco que conocemos tiene algo como 300 o 400 años de vida. Pero, por ejemplo, el viaje con caballo tenía mucho, mucho tiempo de vida, pero desapareció. Ahora son coches y aviones. Bueno, a un momento todo se desacaba. Entonces, las cosas cambian siempre. No solo los hombres, sino los valores económicos también. Bueno, hay que pensar esto. Y entonces, hay que pensar la economía con los hombres como algo que no es fijo, que las cosas no están como creamos que estén, pero que hacen parte de un flujo. Como aquí el agua, ¿lo ves? Entonces, el agua siempre parece la misma cosa aquí, pero cada partícula de agua cambia. Cada, no sé, algo como 5 segundos, toda esta dimensión de agua desaparece y son otra agua, ¿no? Pero parece lo mismo. Así que analizan la economía ahora con teorías que estaban hace 30 o 40 años como si fuera la misma cosa. Pero no es la misma cosa, porque los hombres son todos diferentes y los valores económicos también. Y este cambio parece que no está incluido en ciertas cosas en la economía. Tampoco ciertas libertades. Sabes que hay libertades para los programas libres, ¿no? La libertad de poder utilizar, copiar, también cambiar el código. Hay libertades importantes. Y también en la economía tuviéramos que destacar unas libertades importantes. La libertad de poder elegir su dinero. ¿Qué unidad de venida vamos a elegir? ¿Qué valor de intercambio vamos a elegir? La libertad de utilización de los recursos, libertad de estimación y producción de todo tipo de valor, incluidos los valores que los unos no reconocen. Cuando se crea un nuevo valor, por definición, las otras personas no saben lo que es. Cuando aparece un nuevo valor, no saben lo que es. Entonces, no pueden decidir si hay que producirlo o no. No saben. Acabo de cierto tiempo, si hay unos usuarios que lo utilizan y dicen, ah, esto es bueno, bueno. Ya está con el filo y se va a decidir financiar, no sé qué, ¿no? Pero, ¿cuándo nace un nuevo valor? Entonces, el individuo es maestro del conocimiento de lo que es valor, no. No es algo de común. Sobre todo cuando se trata de algo nuevo. No es común. Se puede volver común a cabo de cierto tiempo, pero al principio no. Es algo nuevo que se debe estar desarrollando. Entonces, ¿qué haces? No podemos decidir nosotros. El inventor lo decide y después a los ayuntos quizás que van a seguir. Y también, la libertad también, entonces, de decidir de los precios en el dinero que elegimos. Si elijo el Bitcoin como moneda, como dinero, entonces todo lo voy a cifrar en Bitcoin. No tengo que cifrar en otro tipo de moneda. Esto es en la libertad de comunicación de sus precios. Mi moneda es esta, entonces mis precios son estos. Bueno, tu moneda es otra, tú vas a decidir otra. Entonces, no tendremos así una unidad, una unidad común. Bueno, y lo que pasa es que la teoría relativa del dinero, considerando que los hombres cambian, que los valores cambian, y dando las propiedades de libertad que hemos visto, se planteó la pregunta, bueno, estuviera posible pensar un nuevo valor económico, algo nuevo, un nuevo valor económico, completamente nuevo, pero que tendrá una propiedad que ningún valor económico hasta ahora tiene. Un valor económico que tendrá una propiedad de invariencia, algo que no cambia, algo que no cambia entre los hombres, y algo que no cambia según la generación considerada. Sería un valor económico que todas las generaciones van a producir de la misma manera, y para todos los hombres, que lo quieren, que lo dirigen como valor. Y esto nos conduce a escribir unas situaciones de simetría, de producción simétrica, entonces, si se decide producir ese valor, será lo mismo entre los hombres, y será lo mismo según el tiempo, también. La suma de valor que se crea, comparando con el valor que existe ya, en este valor, será una constante. No habrá gracia. Es decir, que esto nos conduce a definir una moneda que se crea un valor económico, primero, antes de que sea moneda, primero es un valor económico. Si los hombres lo eligen como lo eligen para intercambiar, y hacer unidad de vida, será un dinero. Entonces, lo van a elegir como su moneda, y se crea esto como un dividendo universal, que solo depende de la cantidad, cantidad de moneda que ya existe, y del nombre, del número, del número de hombres que lo utilizan. ¿No te sirve para especular? ¿No te sirve...? ¿Ahora que las circunstancias cambien tampoco? Porque siempre lo hacen. Cualquier cosa que cambie, ella no cambiará. Porque tiene una propiedad de invaliencia. Y esto, el hombre jamás lo intentó. Esto es nuevo. Esto es nuevo, es decir, vamos a crear esto, y esto no cambiará. que haya un... ¿Eh? ¿No tanpet? ¿Cómo se dice un tanpet? ¿Una tormenta? ¿Un terremoto? ¿Un asteroide que percute en la Tierra? ¿Una crisis económica? ¿No sé qué? No se mueve. Siempre se va a decidir producción de vivienda universal para cada persona de la misma manera. Pero yo no lo entiendo, porque imagínate que hay una tormenta... ¿Sí? ...de venta en la infarancia. Y se necesita hacer un rescate. Necesitan alimentos. Entonces, se necesitan muchos alimentos. Hay mucha demanda de alimentos. Entonces, la persona que tiene los alimentos, ¿no? Se va a beneficiar del precio, ¿no? Y va a recibir cada vez... No cambiará. Pero esto no supone que no existiera otro dinero, otro tipo de herramientas, otro tipo de no sé qué. Esto no cambiará. Vale. No depende de las circunstancias. Tenemos la invaliencia. No va a ser influenciado por decisión política de unos, decisiones de unos sobre otros, etc. ¿El mercado? ¿El mercado posible? ¿El mercado para el valor? Sí, para el valor dinero. El valor es otra cosa. Yo hablo sobre la propiedad aquí, de invaliencia. La producción no cambia. Pero hablo de las dos cosas. ¿Del valor que tú le des? No, no hablo del valor. Vale. Porque el valor es algo relativo. No me interesa. Yo sabía que estabas hablando de eso. Sí. No, pero yo hablo de la producción. Aquí lo que es invaliente es la producción. Yo no sé lo que es un valor invaliente. No sé lo que es. Quizá tú lo sabes y tú puedes hacer una teoría de la invaliencia en el valor. Pero el valor se decide comparando con otra. Entonces, no, no, fundamentalmente no tiene invaliencia. Vale, está pensando en el valor. Siempre entre dos cosas que se intercambian, entre oro y plata, entre no sé qué, Bitcoin y TBO, entre no sé qué, habrá cambios. Porque son cosas diferentes. Pero aquí no se trata del valor, sino de la producción. La producción no cambia. El valor, como todas las cosas, va a cambiar. ¿También puede que haya más? Claro que sí, no. Pero no existe algo fijo comparando con valores económicos que, como hemos visto, no son eternos. Siempre cambian. Un valor económico puede fallecer y desaparecer. Entonces, no puede tener invaliencia. Esta no. Es que me cuesta mucho. Esta se produce siempre igual. No sé si, por favor. Es que me cuesta mucho porque como el precio del dinero cambia con los tipos de interés. No, no, no. Pero esta es Juna y se produce así. El valor es otra cosa. Producción aquí, invaliente. Se produce siempre así. No depende de su valor. Su valor puede subir, bajar, producir. Pero la producción es la misma. No tiene nada que ver con el valor. Tienes que separar los dos. La producción aquí, justamente, no depende del valor. Y esto es nuevo. Lo vamos a producir cualquier cosa que pase. Y es lo que hacemos, lo que existe. Lo que vamos a ver. Bueno, esto es la fórmula fundamental que destacó la teoría relativa del dinero. En la Juna lo calculan de manera un poquito diferente, pero al final convergen los dos. No sé si lo ves, pero el dividiendo el siguiente, vale, el dividiendo antes, más esto. Esto es una exponencial, ¿no? Porque esto es la derivación de esto. Porque esto es lo que se suma a la moneda. Entonces, la derivación dividida por la función, vale una constante, es una exponencial, ¿no? Y esto, menos esto, es la derivación de la derivación. Entonces, la derivada segunda vale c cuadrado la moneda. ¿Vale? Un poco de matemática. Bueno, si quieren más detalles, todo está detallado en la teoría. Pero, le digo que es la misma cosa, escribido de manera un poquito diferente. Escrita, escrita. Sí, escrita, por favor, sí. El español, sí. Bueno, aquí, bueno, solo unas imágenes para entender un poco cómo funciona la deuda, la moneda deuda, ¿vale? Que hay emisión de deuda y hay empresas que reciben el dinero y las otras partes no. Entonces, es algo centralizado. ¿Te refieres a otros bancos que mueven el dinero? Sí, esto es para entender cuál es el espacio económico cuando hay moneda deuda. Es algo centralizado, emisión central. ¿Es una de las bancas comerciales? Sí, esto es la esfera bancaria. Esto, las empresas que reciben el dinero y ahí la gente que tiene que trabajar para obtener dinero. Es el espacio económico, ¿no? Y con una moneda que se cree de manera simétrica, entonces no hay centro. Esta es la media de producción de dinero y en todas partes puede haber personas que han dado dinero para obtener algo, cosas, personas que reciben. Y no hay centro, si puede obtener este tipo de emisión y de recepción en todas partes. Es como internet. Internet permite la emisión y la recepción de manera simétrica. No hay centro. Aquí está, para entenderlo un poco mejor, unos resultados, un resultado de un juego que inventamos para que la gente lo pueda entender mejor, lo de la moneda libre. Es un juego bastante simple que se juega con cartas. Lo que hicimos en Barcelona la semana pasada y también en Sevilla hace unos meses, en junio, la primera vez en España. Con cartas, misma regla en la mañana y en la tarde, solo se cambia una cosa entre las dos partidas. Hacemos dos partidas, se cambia el tipo de dinero que utilizamos para irte y cambiar. En la primera parte, por la mañana, utilizamos una moneda deuda y por la tarde, una moneda libre. En la moneda de deuda, entonces, hay un banquero. Y esto es el resultado de los valores que tiene cada jugador al fin de su vida. El juego es una simulación teórica de 80 años de economía. Es una moneda entera de muchas generaciones. Entonces, aquí, lo que produjeron cada jugador. Esto es la media de producción. Y esto es, ¿cómo se llama? ¿Le cartito en francés? La desviación. Bueno, lo que te separa de la medida, la media de la separación. ¿Cómo dices? La desviación. ¿Desviación? Desviación. 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 Ah, sí. La desviación típica, ¿no? O tipo. O tipo. O a no sé qué. Entonces, esto es la medida de las inigualdades. Cuanto haya más ricos y más pobres, esto será alto. Y esto se está calculando el porcentaje de la media. Entonces, aquí tenemos una desviación media muy alta, porque hay ricos, unos ricos y muchos pobres que están debajo de la medida. Esto es lo que pasó con un banquero que da créditos y recibe los intereses. Es decir, lo que tiene el banquero, el nivel de azul en los dos es el mismo o aquí está incrementado. Es decir, lo que tiene el banquero. Es un banquero con el dinero diferente. Es una partida totalmente nueva. Durante ochenta años también, bueno, son diez tornos de tres o cuatro minutos. Es un gran tiempo de jugar. Y la medida es más alta, más de 30, aquí menos de 20. La medida es más alta, entonces la introducción es más y la deviación es mucho más pequeña. Los hay muchos que son más que la media y los hay que son menos, pero la deviación entre los más gritos y los más pobres es mucho más pequeña. Bueno, es un juego que jugamos algo como 50 o 100 veces. Siempre el resultado resulta así, la media más importante de moneda libre y la deviación típica más pequeña. Es un juego para entender lo que teóricamente, bueno, con esta experiencia reducta, lo que podemos atender, lo que podemos esperar del uso de una moneda diferente. ¿Cuál es la regla del juego? La regla es muy simple, la puedes encontrar en internet, que te invito a buscarla. Se llama Geekonomikus, con el mismo Geekonomikus. La regla es muy simple, tienes cartas aleatorias y tú puedes comprar las cartas de otro. Cuando haces un cartel, estás creando un valor económico. Muy simple, podemos inventar un juego más complicado, no importa. Lo que importa es el mismo juego, dinero diferente. ¿Y lo que pasa? Después contabilizamos todo. Se redistribuye y aumenta la producción, o sea, la calidad se supone de vida, aumenta. La producción es más alta y solo cambiamos el dinero. El dinero es neutro, no es el valor. Aquí el valor son las cartas y lo que creamos es solo. Solo cambiamos, pero bueno, hay uno que pierde. Él se convierte en un jugador, entonces él pierde. El banquero pierde. Hay uno que pierde. Incluso este gana, porque si vemos el mejor jugador aquí y los mejores aquí, los hay muchos que hacen más. Entonces tiene suerte de hacer aún más en este juego, pero él no. Entonces él no querrá ir aquí. Claro. ¿Eh? Lo usa más aquí, para él. Pero globalmente se ve que es mucho más, parece mucho más beneficioso. Sí. ¿Eh? Para todos en la segunda. Pero bueno, solo es un juego, ¿eh? Una experiencia de juego. Hay que, bueno, pensar esto. Es una simulación. Pero somos los primeros que lo hicimos. No he visto nunca experiencia cambiando el tipo de dinero para ver lo que pasa. Perfecto. Lo hicimos cien veces. Bueno, no lo hicimos con el protocolo de un laboratorio científico, porque no tenemos esto. Claro, no tenemos. Pero hay ingenieros informáticos que controlan lo que hacemos, ¿eh? Y bueno, parece que... ¿Puedo hacer un voto para el AI? Sí, sí, sí. Pero tienes internet, trae todo esto. Ya, pero para ti. Ah, sí. ¿Tú quieres conmigo? Sí. Soy muy feliz. Sí, así te hacemos policía. Sí, gracias. Bueno, continúo. Con el dividendo universal, aquí se ven las propiedades del dinero. Bueno, esto es una consecuencia, ¿eh? No estaba pensando primero. Pero si se cuenta el dinero que aumenta, ¿eh? Porque el dividendo se suma, cada vez el dividendo se suma al dinero que ya existe. Entonces, si contamos la moneda, el dinero, si contamos la moneda en dividendo universal, si el dividendo universal anual es 10% de la masa monetaria media, entonces dentro de la masa monetaria media siempre habrá 10 dividendo universal. Si el dividendo universal vale 10% de la masa monetaria media, la masa monetaria media tiene dentro 10 dividendo universal. Entonces, aunque... Entonces, aunque... No, que le entregas a cada uno como premio. Como premio es el beneficio del uso. Y entonces, aunque aumentamos la moneda total, si contamos el dividendo universal no aumentamos nada. ¿Lo ves? Es pasar que el cantativo es el relativo. Esto es muy simple, ¿eh? ¿No? ¿Es basado en la cantidad de gente que se incorpora nueva? ¿Eso es el 10%? ¿Es la cantidad de gente nueva que se incorpora? Sí. No, de la cantidad que existe. Cada año, el 10% de la cantidad que existe lo añadimos. ¿Pero por qué ese 10%? ¿De dónde sale el 10%? ¿De ese 10% por año? Vamos a ver. ¿Porque tú lo definiste o...? No, no. Es calculado. Que me dices que es calculado. Definir. No, 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 no. ¿De mover la moneda? ¿Eh? ¿El movimiento de moneda? No, no. Es creación. No, es creación nueva. Es creación nueva. Ah, vale, vale. Pero ahora el dinero general que utilizamos es el euro, ¿sabes? Que crea más o menos 10% por año. ¿El euro? ¿Dónde va el dinero? ¿Vas en tu cuenta, no? No, es de plata. Me dijeron que... ¿Eh? Ah, no es tú. ¿Eres tú? ¿Tú? ¿Dónde? Yo menos, ¿eh? ¿Ves? ¿Dónde? ¿Quién residiría aquí? ¿Sí? ¿Tú lo recibes en el dinero? Sí, ya. Sí, pero en el proyecto europeo central. Aquí se sabe dónde va la aumentación, ¿no? Y lo que pasa, si contamos el dividendo, uno que empieza con cero, va a subir alcanzado la media. Esto es la media de diez dividendo universal, ¿no? Es mecánico esto. Y cuando muere, aquí, entonces su moneda que ha creado. Como el dividendo aumenta, su moneda se baja hasta cero. Entonces, las generaciones nuevas crean su dinero de manera independiente de los... Los españoles y todos tienen la misma curva. Que son muertos. Y todos tienen la misma curva de tiempo. Eso. La misma. Vamos a cambiar. ¿Cuánto dura la curva de tiempo? Por eso que hay una invariancia. No hay... Cada uno que entra, según el tiempo que queda en la moneda, va a crear la misma proporción de dinero. No depende de la fecha en que... Esos son los años, ¿verdad? Abajo. Sí. Sí. Hasta ciento sesenta años. Aquí. Pero lo entienden bien, ¿eh? Muy bien. Entonces, empieza aquí este y muere a cien y qué, con veinte, ochenta años. Bueno. Es fácil de hacerlo con una hoja de cálculo o esto, ¿no? O sea, que cien dos sesenta años es como una generación. Calculas una generación. Bueno, ¿qué valor? ¿Qué valor? ¿Por qué diez? ¿Por qué no sé qué? ¡Ah, joder! ¡Hostia! ¿Por qué no hace? ¡Eh! Bueno, lo que pasa... Esto representa ochenta años, ¿no? Con la vida de una persona, ¿no? Entonces, según el valor que tenemos por C, podemos ver lo que pasa. Esto es la C que vale dos por ciento. Entonces, cuando muere, no ha alcanzado su media. La vida está aquí. Entonces, muere y no ha alcanzado su parte de dinero. Entonces, ¿de dónde viene esta parte? Viene de los que están muertos. Entonces, la moneda de los muertos sigue teniendo un poder sobre los vivos. Es decir, que los que tienen herederos lo pueden transmitir el poder económico con el dinero. ¿Es que? ¿Sí? Porque el dinero no muere exactamente, ¿no? No sé si se crea poco dinero, se da mucho valor a la... ¿cómo se dice? Al ahorro. Al ahorro. Al ahorro, sí. Al ahorro y la moneda antigua queda con su valor, ¿no? Sí se cree un poco más. Aquí es, creo que es cinco por ciento. Entonces, para este... Bueno, cuando muere aquí, casi ha alcanzado la media. Pero es un poco tarde, porque la media es ochenta años de vida, pero los hay muchos que mueren antes. Porque es la media. Los hay que mueren antes, los hay que mueren después, ¿no? Entonces, si la mitad de la población lo alcanza aquí, entonces la mitad no va a alcanzar la media tampoco. Entonces, ese valor puede parecer bien, pero no es muy bueno. El de diez por ciento aparece aquí. Se alcanza la media, se ve por aquí y es a mitad de la vida. Algo como cuarenta años. Entonces, por esto, por estos gráficos elegimos diez por ciento. Vale. ¿Te gusta, no? Yo hago lo mismo de otra manera. Sí, muy bien. Pero sí, es el mismo concepto, por eso sí me encanta. Increíble. Aquí se puede ver de otra manera. Aquí está la curva de los... La curva de los... De los... De los... De los fallecimientos. De los fallecimientos, ¿no? De los fallecimientos. La curva de los fallecimientos, ¿eh? A los ochenta años están aquí. Y los hay muchos que mueren aquí después de ochenta y se bajan muy bien. De los fallecimientos. De los fallecimientos. Pero bueno, se ve que si se alcanza la media aquí, los hay muchos que no la alcanzan. ¿Vale? Por eso se pueden tener mejor así que a los cuarenta años, bueno, está bien. ¿Vale? También se podría hacer un poco antes. Entonces, el C será un poco más. Se puede ser quince por ciento, por ejemplo. Bueno, esto se puede analizar y... Perdona. Yo te hago preguntas muy básicas, ¿vale? Porque... O sea, si yo quiero comprar la moneda, imagínate, ¿no? Eh... La moneda, en cuanto la compro, se establece el tiempo en que la compro, da igual el lugar en el que se encuentre... La compro, ¿no? O sea, estás hablando de generaciones para crear una fórmula, ¿no? No, esto es la creación de dinero según el tipo de... Cambia. El valor de... El valor de C, que es la cuantita de dinero que se va a crear comparando a la media. El dividendo universal depende de C. Cuanto más... Cuanto más alto C, más alto el dividendo universal, pero también más pequeño el ahorro posible. Por ejemplo, si tu dividendo... El dividendo universal vale cincuenta por ciento del dinero, cincuenta por ciento por año, entonces tú no puedes ahorrar más, en media, para todos, más que dos dividendo unidad universal. La media será de dos veces por cincuenta por ciento, son de cincuenta por ciento. Entonces, cuanto más alto C, cuanto más bajo el ahorro posible. Entonces, hay que encontrar un valor de C que sea sostenible. Bueno. Y para acabar esta primera presentación y después vamos a ver exactamente cómo funciona la DUNITER G1, las próximas encuentras informáticas de la moneda libre, que es la... Como se dice esto? Catorcecima... La... Catorze. La catorzieme... Marcio. Décimo... Décimo cuarto. La décima cuarta encuentra informática del dinero libre, de la moneda libre de UNITER G1 será en Tolosa en noviembre del 28 hasta el 1 de diciembre. Hacemos dos encuentros por año cada seis meses. Esto para la información. Y ahora se acabó esta presentación un poco teórica. Vamos a ver más precisamente Tengo una Aquí está Muy bien Vamos a ver cómo se funciona ahora este dinero, porque eso fue la teoría presentada de manera muy rápida, muy corta Vamos a ver cómo funciona un TG1 que existe desde el 8 de marzo de 2012 2017 Si no, esto es la fecha de esta presentación que es presentación de Luis que tenía que venir Bueno, se llama la Juna se puede decir la Juna en español Bueno, vamos a ver la Juna muy rápidamente el protocolo, el ecosistema general, qué programas hay los servidores de blockchain los clientes y otros programas entonces la Juna se pronuncia Juna en francés Juna en español pero los españoles van a decidir no sé Juna parece Juna pero es femenina en francés ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? Bueno, porque lo llamamos este código y entonces para pronunciarlo inventamos una pronunciación la Juna nos pareció bien y ahora todo el mundo dice Juna Juna dice Juna ¿Juna? ¿Juna? ¿Dice Juna? Yo digo Juna en español pero Juna ¿En inglés cómo le dicen Juna? ¿En inglés? Si fuera en inglés se dice Juna y bueno los belgas los suícianos dicen Juna también pero hablan francés entonces es la primera moneda libre nunca nunca he visto una moneda con un universal fue publicado la teoría en 2010 y hubo dos proyectos de implementación el primero proyecto UDP que no fue bueno abandonado sí pero bueno es no es que el siguiente lo tomo todo para seguir no fue abandonado sino cambio de nombre de apellido el segundo proyecto UCOIN y después se llamó DUNITER ahora se llama DUNITER la razón es que DU como unidad universal y UNIDAD ¿no? UNIDAD 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 pero MEDIDAD o sea UNIDAD de MEDIDAD porque en francés decimos UNITED UNIDAD de MEDIDAD DUNITER DUNITER hace funcionar la G1O la JUNA desde el 8 de marzo del 2017 la JUN entonces es co-creada co-producida por cualquier ser humano que hace parte de su red de confianza no hay otra manera de crear el dinero entonces no hay menaje es un blockchain pero no hay menaje no hay dinero creado si uno encuentra la solución para hacer un blog hay que encontrar una solución para hacer un blog pero no da dinero y bueno el 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 universal es igual para todos cada cada día a los a mediodía ¿puedes hacer preguntas o haciendo al final preguntas porque al final voy a seguir tenemos tiempo tenemos dos horas una hora más más de una más de una hora más entonces la creación diaria se llama dividendo universal el protocolo de la de la de la se llama DUP DUNITER protocol es un es una blockchain entonces ¿qué quiere decir la blockchain? es una base de datos descentralizada ya está es decir que cualquier máquina puede proponer una notificación una transacción una nueva identidad en la red de confianza no sé qué otras cosas también yo sé qué otras cosas y se decide de manera conjunta entre diferentes nodos de la blockchain si se acepta o no esta modificación con un protocolo de decisión ya está no importa para el dinero lo que nos importa para el dinero es cómo se crea y cómo se puede utilizar esto es la parte técnica para que no haya un centro que pueda modificarlo no queremos que uno que lo pueda modificar y la red de confianza que no existe en ningún tipo de criptomoneda antes de la la red de confianza está incluida en la blockchain entonces cuando hay un nuevo ser humano que se une a la red de confianza está certificado por otras personas que certifican que conocen a esa persona el problema no sabemos quién es y tal pues dan la confianza a toda la comunidad que es un ser humano único que va a tener un cuento de miembro de la moneda único entonces podrá producir el dividendo universal único o sea esa comunidad qué valores me ofrece para que yo me quiera añadir y si yo no tengo los mismos valores que tú o sea hay valores en esa comunidad no 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 solo tú eres un ser humano como yo puedo comprar lo que decidimos con la libertad de estimar lo que es valor no 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 podemos decidir de lo que haces el sistema es totalmente abierto pero eres un ser humano está dentro produces con nosotros un dividendo universal no sabemos lo que produces lo que produces y no cuenta para el dinero después como persona yo voy a ver si lo que produce me interesa y lo voy a comprar claro no pero no voy a decidir para vosotros si yo no quiero lo que haces quizás haya otra persona que lo quiere y esto el sistema de moneda libre reconoce que cada ser humano produce cosas que no podemos decidir no vamos a hacer dinero según el tipo de valor que produce porque no sabemos lo que puedes producir nueva cosa que no entendimos nada cosas tuyas que no es nuestra historia es la tuya pero podemos compartir el mismo dinero para intercambiar entre nosotros el valor de la comunidad es ampliarse si yo solicito yo no puedo decidir para la comunidad no hay comunidad yo soy un ser humano me gusta de esta manera yo entro tengo el dividendo universal lo que hago y lo que pienso solo me pertenece después entonces tú puedes pensar esto quizás hay otras personas de la comunidad que lo piensan pero no hay comunidad de pensamiento y los hay que no están de acuerdo en nada con otros eso no importa comparten comparten el mismo dinero si ah bueno el ecosistema entonces hay esto es el logo de Duniter que es el programa que hace la gestión de la noche esto es un cliente el más utilizado ahora que se llama decisión donde se puede hacer toda la transacción ver las cuentas ver muchas cosas vamos a verlo esto se llama Shakya no Shakya es este y este es Silkai esto es Shakya esto es un cliente web esto es un cliente en pitón esto es un cliente en líneas de comando hay cosas que los informáticos les gustan a unos les gustan esto a otros este y a otros finalmente este depende de los programadores esto los clientes se conectan a nodos Duniter se conectan a la blockchain con Duniter Duniter que gestora la blockchain los clientes se conectan a los nodos y esto es un nuevo programa que está desarrollando que se llama Dunitrust Dunitrust no sé exactamente pero está hecho en Rust ¿saben lo que es Rust? ¿sí? ¿sí? ¿túne? ¿no? el Rust es el lenguaje de programación que desarrolló que inventó Mozilla para hacer Firefox ¿conoce Firefox? ¿quién no conoce Firefox? ¿no conoce Firefox? ¿conoce sí? ¿conoce sí? he desarrollado un nuevo programa de lenguaje de programación que se llama Rust que parece muy bueno que es una mejoración de Secus Plus con muchas mejoraciones y tenemos Eloís que hizo esta presentación que está trabajando en la implementación del protocolo de Unisaduniter para hacer otro tipo de programa de programa central que se llama Dunitrust y que hará la misma cosa que Dunitrust 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 está escrito en Node.js que es una variante de JavaScript que permite también gestionar servidores Ah, muy bien esto esto es la red de confianza de Unisaduniter presentada de manera gráfica ¿qué significa esto? bueno, se ha puesto círculos aquí grandes para los que tienen muchas certificaciones este tiene muchas y también ha certificado mucho Mathieu es el que funecería o sea, es muy activo también este es muy activo este es el desarrollador de sesión el programador de Dunitrust que es lo más importante que hacer está aquí entonces no tiene mucha tiene menor actividad de certificación que los otros pero bueno, se ve aquí y yo estoy aquí ¿te pasa? perdón, una cortita ¿cuántas certificaciones necesitas para ingresar a la red? cinco cinco hay dos reglas hay cinco certificaciones de personas que aseguran que te conocen bien ¿no? que te conocen que te conocen bien son cinco y hay una regla más que también es una regla de seguridad y de control general que no hay que haber más de cinco pasos entre los números entonces no hay más de que certificado 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 no más de cinco entonces si no quiere entrar que está siempre certificado por unos que no tienen buena conexión le va a decir no, esas seis de seis pasos de los otros no puede ser no sé no se puede entrar si no está certificado por una persona que está muy bien conocida de la red ¿por qué has dicho esto? si crees varias cuentas uno que quiere crear más dinero que los otros puede crear varias cuentas dos, tres cuentas no sé qué y ahora es por persona y entonces va a crear tres meses más que los otros eso no vale y aún más la 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 certificación vale para los dos años ¿quién controla eso? ese programa es un inter no es un inter y luego tienes que tener nuevas certificaciones o sea que renuevas si se puede si se puede hacer las mismas o si puede decir no tengo no te vas a certificar porque has creado cuentas que no son claras vuelves dentro de diez años del tiempo que veamos lo que pasó o sea el riesgo de hacer cosas malas es que toda la comunidad puede controlar porque esta carta se puede generar de manera automática entonces se puede controlar si hay un por ejemplo aquí que pasa bueno sabemos que aquí está bien porque ya ves que hay un conjunto de personas que se certificaron de manera casi independiente de eso solo hay unos que están conectados pero este man es la pregunta que hice antes perdona por preguntarle si que estaría bloqueada o sea tú me certificas ¿no? si me dedico al armamento y certificas a otras personas con las que yo tal y la comunidad sí que me puede bloquear si porque si no hay cuatro otros entonces no puedes el caso no una sola persona pero no es por tu acción es por tu identidad ¿vale? si tu identidad eso es porque el gran problema es la identidad eso es lo que hay eso lo resuelve no te quedaste con la economía no es la identidad claro ¿qué dice que eres? tengo seguro que una persona no funcione con las mismas reglas pues tienes que tener una sola billetera si no toda la gente tendrá 10.000 entonces no es una regla únicamente técnica sino reglas humanas también entonces es una moneda humana no es una moneda decidida por una inteligencia artificial de no sé qué una solo solo seres humanos que que deciden aplicar las reglas de manera seria seriosa seria o seriosa seria seria bien de vez en cuando bueno clientes bueno representado ya bueno Kimamila que hizo Sesión que hizo Sakiya y Mool que hizo el Silcay y también otros programas que existen alrededor del resto que dan muchas informaciones sobre la red de confianza sobre el dinero no sé qué hay este un motit que fue que fue estadística sobre la red de confianza y hicimos WOT también es web of trust web of trust en inglés red de confianza proba de identidad godmark que se bueno no sé qué y bueno un montón de ah si también hay hay otro si bueno se puede se puede hacer billetes de si se puede colocar en una cuenta pues se puede crear tanto cuentas como quiera una cuenta miembra pero tanto cuenta que quieras puedes mandar enviar unas en una cuenta y esta cuenta lo puedes hacer un billete con el código para ver la Jun dentro entonces puedes dar un billete pero bueno no es seguro que la Jun estará en la cuenta entonces bueno un poco arriesgado pero es posible bueno no importa esto no son elementos del dinero fundamental uno que desarrolló la posibilidad de pago por SMS pero bueno no importa tampoco para mí no es importante y otra otras cosas que existen también y se puede ver todos los proyectos estos en nuestro GitLab porque cuando aprendimos que Microsoft se le compró el GitLab entonces recuperamos todo el código y lo pusiéramos en nuestro servidor GitLab todo el site no no está acabado vamos ahora a descubrir el más utilizado de los clientes que se llama sesión que ya como veis está traducido en español bienvenido bienvenido a la aplicación bienvenido se puede crear una cuenta cuando creas una cuenta no vas a recibir el vivienda universal porque no estás miembro de la red de confianza pero puedes recibir Juna y después comprar cosas no necesitas hacer parte de la red de confianza para utilizar de la misma forma no tienes que ser un banco para utilizar euros pero solo los bancos lo crean y no necesitas haber creado Bitcoin para utilizar Bitcoin tampoco pero al principio lo tienes aunque si te vuelves miembro de la Juna automáticamente te vas a crear dinero participar a la creación de este dinero vamos a ver informaciones importantes para entender lo que pasa en la en la Juna aquí tenemos información importante interesante la masa monetaria media la masa por miembro entonces la total de Junas que existe dividido por el total de miembros de la red de confianza es actualmente de 4.373 51,58 G1 o Juna o Juna o no sé ¿eh? G1 está bien ¿no? sí, G1 está bueno la cantidad de miembro es 2.224 exactamente la masa monetaria total nos sirve mucho pienso que esto es más importante esto no es suficiente para entenderlo porque lo que vale también es el valor actual del dividendo universal que es de 10,07 por día cuna por día se actualiza todos los 6 meses según la la fórmula que hemos visto el dividendo siguiente es igual al dividendo precedente más c cuadrado que es este por la media del dinero bueno es un poco de matemáticas si no entienden matemáticas hay que recordarse que el dividendo universal nunca baja y aumenta un poco cada 6 meses fácil de acordarse aumenta un poco cada 6 meses ya está no aumenta mucho poco esto es suficiente para entender el número de certificaciones para ser miembro 5 la duración límite de una adhesión nueva para un nuevo miembro que quiere entrar es de 2 meses es decir que no sirve que uno te certifique si no tienes agilico dentro de 2 meses ¿por qué? ¿por qué es eso? para que esto es importante para que tengas los 5 antes en un tiempo límite porque si no te puedes esperar dos años dos veces hay que tener en cuenta un límite en el tiempo la certificación cuando uno una persona que conoce no se termina esta calidad hay tiempo que conocía cuando estaba joven pero ahora no sabes dónde están no puede decir que los conoces bien aunque tienes recuerdos por eso entonces se interesa el estado la duración de la certificación bueno no es dos años pero hay que hacer una no sé por qué no es exactamente la duración quizás es mal traducido es que son dos años pero después de un año hay que decir yo quiero quedarme en la en la es una prueba de vida durante un año lo puede prorrogar y a cabo de 12 años lo tiene que prorrogar y tener 5 certificaciones nuevas si bueno son reglas aquí así también aquí se puede ver las cosas de manera diferente porque podemos verlo todo aquí lo hemos lo hemos visto en la unidad la unidad de medida lo podemos ver en dividiendo universal yo quiero ver las cifras en dividiendo universal son personas que van a firmar firmar cuenta que quiere ser miembro que quiere venir en la red de confianza van a firmar de manera criptográfica con su mirable secreta van a firmar tu cuenta y cuando tienes 5 te vuelves miembro si pero como te conocen esas personas como te conocen como te certifican porque te certifican porque no siento tenemos que conocer persona conocida si no conoces nada tienes que ir a la mitad de Juna tienes que ser persona que te conozca dentro de este ambiente los 2.200 que hay en la Juna no se podría no se conocían a cabo de ser tu tiempo no se conocemos pero tienes dinero gracias y no tienes a sanar hay un trabajo hay que dar pero si tú puedes ganar unión yo vengo a la que se reunió y conozco a uno a ti a él y me conozco en tu parte y me certifican bien hay que conocer bien hay que conocer bien que necesito conocer bien es conocer la persona y el entorno también pero si tú vives en Francia yo vivo en el sur de España y así será difícil será difícil por eso tiene que ver si en tu entorno haya personas cerca de gente de la Juna pero se hace bastante rápido para las personas que quieren entrar con un poco de esfuerzo de citas un poco de cita y ver que ya existen personas que están dentro o cerca de personas que están dentro entonces puede hacer bastante rápidamente en unos meses de dinero y es un cuestionario o sea como yo yo te digo pues conozco cuando la confiarme hasta es para carne y la que así tú me conoces a mí tú me exigirías a mí un cuestionario para saber o eso simplemente es de buena fe y que digo que sí que la conozco bien ¿cómo funciona? si tú la conoces bien que tú la puedes firmar su cuenta ya está si es buena fe yo lo puedo firmar una persona que tú conoces si te conozco bien bueno normalmente si te conozco bien conozco unas personas de tu entorno también pero todas quizá no es difícil tener los varios entornos bueno lo hacemos en Francia funciona vale vale funciona si queremos hacer un nodo en Argentina ¿cómo arrancaríamos? ¿cómo empezaríamos? me gustaría mucho pero no nadie nos conoce para certificar ¿cómo arrancaríamos? o si hicieran aquí en España por ejemplo ¿cómo se hace el inicio el startup? ¿cómo hicimos nosotros? claro no sé al principio nunca nos conocimos ni uno no tienes muchos amigos no desarrolló la teoría hubo personas que se interesaron después de 8 años 8 años no unos meses 8 años empezamos el UNITER en 2017 y ahora conozco un poco más de gente de la Juna pero hay muchos que no conozco son personas que conozco que lo conocen pero yo no y entonces por ejemplo ahora está empezando un grupo bueno con el idioma francés más fácil quizá porque empezamos un grupo en La Reunion ¿conocés La Reunion? que es una isla sur de ah sí 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 cerca de Madagascar muy lejos de Francia y que aquí se van diciendo no se puede hacer demasiado lejos y buscando se ve que hay muchas personas que hacen viajes de Francia a Reunion de Reunion de Francia y entonces poco a poco están y cuando están 5 en la Reunion fácil un poco de trabajo para conocer a la gente para conocerse y después se puede hacer muy fácil por ejemplo ¿por qué estoy aquí? estoy aquí porque hay una comunidad de franceses que es de la los portales los portales en Sevilla que vino a una cita de moneda libre y está cambiando mucho con Mathieu conmigo un poco que lo he visto una vez no sé más que Mathieu vino a Sevilla para hacer una presentación entonces el conocimiento se está haciendo entonces pienso que dentro de unos meses habrá casi toda la comunidad certificada y como esta comunidad la conocí muy bien esta persona buena que se llama Teresa Teresa Santa Teresa que está aquí en Madrid bueno habrá una una persona en Madrid dentro de unos meses también y después se puede hacer muy bien muy rápido pero el hecho de que conozcas a alguien que te la va a invitar en realidad esa persona puede tener una intención de los dones es que no lo entiendo de la confianza en su identidad en tu identidad nada más que dice quien eres quien sos tú conoces la persona y si un tono por ejemplo yo digo siempre que mi primo lo cojo bien eso no se sabe eso no lo sabe lo garantizamos bueno sí, sí puedes tener un primo que no conoces también eso es para garantizar la honestidad de la confianza la económica eso es para que no tengan dos mil bueno continuo continuo porque si tengo que acabar tengo que acabar y después podemos continuar hablando hago una presentación esto se muestra después pero está bien si le interesa algo está bien no voy a decir que está mal bueno esto lo he cambiado la unidad vamos a contar ahora en dividendo universal y entonces aquí lo tenemos las cifras pero contado el dividendo universal la media es de 434 dividendo universal por persona el total dividendo universal que está y bueno ya está aquí es la la red de no la no es la red de confianza esto la red de los servidores dunitel los servidores que hacen la blockchain donde están todos los datos los miembros la moneda las cuentas y bueno esto es toda esa persona tiene una máquina que hace funcionar el sistema no hay minaje y como tenemos una red de confianza lo que hacemos para impedir que un servidor lo calcula todos los bloques es que la dificultad ¿conocen quien conoce lo de la blockchain? ¿si? la dificultad para hacer para minar un bloqueo es personalizada es decir que cuando uno por ejemplo este o mira este acaba de encontrar un bloqueo que son los bloqueos que han encontrado cada uno y casi nunca es el mismo casi nunca verás dos veces el mismo porque cuando uno ha encontrado un bloqueo su dificultad personalizada aumenta entonces no no se puede gar ¿qué es? 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 perder 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 un montón de energía calculando ¿eh? no se puede perder un montón de energía calculando no hay no hay incentivo no se queda dinero por eso y también la dificultad personalizada lo impide aunque lo calculas con un montón de máquina si te multiplicó la dificultad por un millón no podrás encontrar un bloqueo entonces cuando ha encontrado se baja aquí en la dificultad porque es un y con el tiempo su dificultad se va a bajar y entonces no hay no hay una carrera para la energía igual ahí Cedric se minó dos bloques seguidos no sé como es Cedric que es el fundador de Dmitter ha encontrado este bloqueo aquí bueno esto es técnico para los que hacen informática y hay mucha información interesante que en el bloqueo podemos ver un bloqueo esto es un bloqueo es muy simple es un fichero hay aquí algo calculado más tiene que tener algo tenía que encontrar algo 5-0 para que sea bueno lo ha encontrado y que tiene este bloqueo no está vacío lo sabe que son vacíos este tiene una certificación de este hacia este que está inscrita en la próxima y también una transacción de 10 ¿cuánto dinero sale de una cuenta miembra que va a la cuenta no sabemos si esta cuenta le pertenece a él o le pertenece a no sé quién entonces no sé qué dice no es el último sí lo es cuando sacas la moneda hacia cuentas anónimas no sabemos qué es y después se produce ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se viene un bloque? ¿por qué? se viene un bloque para 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 que la 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 de 들이 no para para no para no para no 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 crafts es que me para no sabemos quién va porque la persona mina porque la persona quiere poner todo para amig bam el dinero ¿Es obligatorio? Si yo tengo una billetera, ¿y por qué lo hacen? Si no lo haces, un centro lo va a controlar. Entonces, es decisión tuya. ¿Y cómo se hace? Solo los informáticos lo hacen. A la gente que no es informático, un poco difícil. ¿Pero es para que tienen cargos? Si quieres, si tu dinero no sea controlado por un centro, tú tienes que tener un modo de calcular. Eso es sencillo. El incentivo es guardar tu dinero descentralizado. Pero no hay recompensa en dinero. Bueno, sí, hay un poco de recompensa, pero no está inscrita en el dinero, en el protocolo. Inventaron un programa que se llama Remuniter, pero no hace parte del protocolo. Lo inventaron en este programa, la gente da dinero en este Remuniter. De su billetera pone ahí. Y lo está calculando. Entonces, si uno no quiere calcular, pero quiere dar incentivos para encontrar bloqueos, con el dar un poco de junas a Remuniter, y Remuniter va a dar un poco de dinero a los miembros que calculan bloqueos. Pero eso lo deciden los miembros. No hace parte del protocolo del dinero, es separado. Y el libre. Es separado. Podemos ver una cuenta. ¿Te gusta ver una cuenta? Un montón de junas. Un montón de junas, ¿eh? 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 Muchas junas. Vamos, vamos a ver la mía. No, quizás. No, quizás. Creo que es esto. Sí. Bueno, esto es mío. Es mi cuenta. Aquí he recibido 12 certificaciones. Y aquí se puede ver, si pueden ver la, se puede ver la cuenta. Y, bueno, se ve el dividendo universal cada día. Bueno, como cuento el dividendo universal, el dividendo uno. Y esto es uno que me mandó cunas para mi sitio web. Para tu comunidad, Ana. Mi sitio web donde explico la creación monetaria. Y esto es una cotización de no sé qué, no sé por qué. ¿Una repartición? ¿Te habrán dado el remuniter unos pesitos? No, 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 no calculo yo. Entonces, no sé qué, no sé lo que es. Aquí he recibido también. Y hace tiempo que no he comprado algo. Pero sí, sí, sí busco hace un meses o dos. Voy a ver también cosas que salen de mi cuenta. Aquí sí. Ah, sí. Hice un BlaBlaJuna. Un viaje en coche. BlaBlaJuna. Sí, BlaBlaCar. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es eso, BlaBlaCar? Esto es BlaBlaJuna. Ah, BlaBlaJuna. Un coche. Ah, ven. Le mandó cien. ¿Cien? Cien dividendo universal. Ah, cien dividendo. Sí. Qué falta. Es caro, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Ya ves que ya tienes idea de valor, ¿no? Si dices que es caro. No, no. Me siento. Pero depende del viaje y no he dicho si he pagado para uno o no. Cien días. Cien días de vida. Acabas de pagar. Cien días de vida. Sí. Eso sí. Muy bien. Lo he entendido. Bueno, ya está. Y vamos a acabar la presentación con quizá algo que interesa también. que es este sitio web, que es una plaza de negocio en Junas. Hay otras. No es la única, pero es esta. Y se puede intercambiar ya. Los anuncios están aquí. Aquí hay una oferta excepcional de 20 ejemplares de dos libros. Y, bueno, aquí hay un suite, no sé qué. Esto es un bici. Un suite, suite. Hay mucho suite. Ah, bueno. Penales. Historia de la mar. También que es esto. Es un libro. Esto para hacer... Ah, bueno. Para ir en el mar. En un barco. Esa que es gratis, ¿no? No, no. Es una oferta, pero no ha decidido... Ah, ¿de precio? Ok. Se puede decir... Va a decir, bueno, se puede negociar el precio, no sé qué. Ayuda para utilizar sesión. Pide una a una, ¿no? ¿Barato? Sí. Ah, bueno. Esto algo de cocina, no sé qué. Y, bueno, se puede buscar, por ejemplo, los monts. Voy a ver si encuentro una oferta interesante. ¿De alojamiento? ¿De alojamiento? Ah, biocompatible. Ah, aquí se puede... Bueno, por ejemplo, si pasa en Montpellier, tú puedes dormir. ¿En junas? ¿20 junas? Sí, una habitación. Ah, es muy raro. Es muy raro. ¿Eh? Bueno, es barato. Cuando vayas te voy a comprar unos junas. ¿Eh? ¿Eso es el sofá o no es una casa de habitación? Aquí, un bus, tú puedes vivir en un bus. ¿Vivir? Vivir en un bus. Oferta de locación de un bus. 40 metros cuadrados de bus. ¿Es un bus? ¿Y qué tiene adentro? ¿Eh? No sé, no sé. ¿En el baño? ¿Lo descubro como tú? No lo he visto esto. Está chulísimo. Sí. Ah, yo sé que ahora... Yo sé que ahora están negociando la primera venta de terreno. Oh, sí. Sí. Sí, lo están negociando. La primera venta de terreno en junas. Construible, 50 euros. Hay uno que va a vender su terreno en junas. Pero lo que vamos a hacer es que los gastos oficiales lo van a pagar en la moneda no nivel que utilizamos. Pero el precio del terreno en junas. Lo van a comprar en junas. La primera venta de esto. Ah, sí, a 40 mil junas. Yo he visto también ventas de moto y de coche. Bueno, de ocasión, ¿eh? No nuevas, ¿eh? Y yo, por ejemplo, yo he comprado esto. Que es un Fairphone 2. ¿Conocés el Fairphone? Ah, el Fairphone, sí, sí. Es un Fairphone 2. Que he comprado 12 mil junas. 12 mil junas... ¿Cuánto tiempo? 12 mil junas, joder. Como 12 años, ¿no? Más. Más o menos. Porque un año... 3,65, no más, claro. ¿Un año que cuatro es? ¡Uh! Un montón, no sé. Cuatro, cuatro. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro. Cuatro años. Cuatro años. Algo que... Cuatro años de creación. Entonces, no lo... No lo puedo... No lo he podido comprar con la junta que he creado. Porque la junta solo existe desde 2017. Entonces, he vendido cosas. Exacto. Si no había vendido, no lo hubiera podido comprar, ¿no? ¿Has vendido o te han donado? Eso. Si no... Si no vendes, no puede comprar. Porque la gente espera cosas para... Para vender. ¿Ven? Si pueden comprar algo. Entonces, si no oferta, no... Cuántos miembros había disponibles en el principio? ¿Cuántas personas había al principio? ¿Cuántas personas habíamos al principio? Al principio, ahora más de 2.200, que están repartidos en Francia, Suiza, Bélgica, tenemos también Danimarca, creo que hay también Alemania, creo que hay uno que está en España pero de lengua de idioma francés, está en Valencia creo, y bueno quizá dentro de poco tiempo uno, unos españoles. Bueno, ya está, se acabó. Todo el aspecto tecnológico, o sea que lo que preguntaste al principio, porque claro esto exige una energía que hay que pagar, unos materiales, un servidor, ¿no? Y eso es la creación de, digamos, como esta plataforma monetaria, ¿no? ¿Tiene gastos? Bueno, no, porque cada servidor, como has visto, no hay, no necesitas mucha energía para calcular, ¿no? Entonces todo el sistema puede funcionar con nodos que pueden funcionar en un Raspberry Pi, ¿sabes lo que es un Raspberry Pi? Es un ordenador más barato del mercado, que es un pequeñito aquí, que cuesta algo como... Es un poco de 30 dólares. 40 unidades no libres. Entonces... ¿Por qué hace publicidad en la marca privada? ¿Eh? ¿Hace publicidad en la marca privada, no sé? ¿Eh? Es un estía, ¿no? Nosotros argentinos pensamos en dólares. Yo siempre pienso en Junas. Lo que pasa es que como no aceptan Bitcoin, es difícil calcular. 0,0082 Bitcoin. Bitcoin mejor, Bitcoin mejor, aunque es una marca de moneda libre, pero un poco mejor. Entonces yo, como soy muy ignorante, hago preguntas así de ignorante, ¿por qué una moneda como blockchain, ¿no? Tiene tanto gasto tecnológico... Y esta no. Y esta no. ¿Por qué diferencias hay? ¿Hay una diferencia de seguridad? ¿No la hay? ¿Por qué eso se ha ocurrido...? Por la propiedad de que hablamos. Calcular el hash. Es que la dificultad de calcular es personalizada. Lo que nos interesa al final en una blockchain es que el que puede escribir en la blockchain no se puede decidir. Tiene que ser aleatorio. Cualquier parte puede, tiene posibilidad de escribir. Entonces, con una dificultad personalizada, lo podemos dar mucha posibilidad a uno y poca a otro. Entonces, cuando uno ha encontrado un bloqueo, le ponemos la dificultad muy alta. Y los otros pueden encontrar un bloqueo. Entonces, no necesitas una plataforma que cuesta mucho. Bueno, sobre todo, también es porque aquí utilizas que tú antes buscas un hash con 500 euros a la izquierda. Sí. Bitcoin necesita mucho más. Sí. Porque crean dinero para esto. Porque crean dinero. Y cuanto más dinero el dinero vale, más invierten tecnología para encontrarlo, ¿no? Bueno, por eso está bueno. Claro, pero pasaría cuanto más que las cosas de hash son más difíciles. Además, el que escribe como no genera dinero es... Y digamos que en vez de... Crackear, o sea... Es más fácil. Dentro de la concretidad, por supuesto... Pero no hay interés. Pero no hay interés porque no gana dinero, ¿entiendes? Entonces, ¿quién lo va a crackear? ¿Para qué lo va a crackear? Para ser malo, sí, puede ser que venga uno y lo trate de crackear para nada malicia. Pero la gente, las que saben crackear, van detrás del dinero, no van detrás de moverte a uno. Gracias. Muy bien, nada. No veo que eso lo ha respondido bien. Sí, he respondido bien. ¿Otra? ¿Qué pareció? Me pregunto para esto un poco. O sea, vosotros habéis trabajado en algún tipo de simulación de cómo realmente se puede propagar dentro de la población una moneda de este tipo, un esquema de este tipo. No, no, ya no tenemos una simulación. No tenemos tiempo para eso. Una simulación cuesta mucho para hacer, pero no... Bueno, es que las simulaciones en teoría teórica, por ejemplo, si es algo que está enfocado siempre para un grupo local, o en un territorio pequeño... No hay límites, no hay límites ni en la velocidad ni en el número total de gente. Los límites que tenemos es el número de informáticos que es necesario para poder resolver problemas de programación. Porque cuanto más gente utiliza, más problemas ocurren. Entonces el número informático tiene que ser una proporción de los usuarios. Entonces esto es un límite que es importante. El otro límite, lo más importante, el límite más importante es la pared mental de la gente. No lo quiere, no lo puede entender esto. No lo quiere, no lo puede entender esto. Se da dinero con nivel universal, no lo... ¿Qué pasa? Toda su vida, para obtener dinero, tuvieron que trabajar para los bancos, sin saberlo. No lo sabían. Directamente o indirectamente trabajan para los bancos. Y un día aparece uno que dice, ahora vamos a crear el dinero así. No lo crea la gente. Entonces no lo quiere utilizar porque es una barrera mental, una pared mental. Esto es lo que impide lo más que el crecimiento. No es la posibilidad que la gente se conozca. Esto no es un problema, se hace. El problema que encontramos es que la gente no lo puede calcular. No lo puede creer. No lo entiende, no lo quiere entender. Te voy a hacer una pregunta porque a lo mejor no lo entiendo bien. Pero es posible que un miembro le compre a otro... Un miembro de la comunidad le compre a otro junas con moneda fiel? Sí. Si tú me das bitcoin, yo podría decidir que darte unas junas. Te doy euros o moneda... Es posible, sí. Moneda no libre. Sí. Sí. Hay ofertas. Quizá hay ofertas ahora. Voy a ver. Voy a ver. Quizá hay ofertas ahora. Pero entonces... Bueno... Hay uno que ofre euros. Pero entonces es susceptible de estar sujeto a una cotización en el mercado, ¿no? Ahí sí. Todo es posible. Pero no es cuestión de monedas. La moneda existe. Después lo que hacen los hombres con esa no podemos... No es cuestión de monedas. El dinero ya existe, su código es conocido. El valor que tiene lo que hacen los hombres con esto, todo es posible. Entonces, cuando tienes algo, lo puedes intercambiar con cualquier cosa. Te puedo intercambiar la silla esa con Bitcoin, no sé qué. Pero eso no te puede cambiar el sistema del dividendo universal, porque... No, el dividendo no va cambiando la silla. No se fija en otra moneda, se fija en su moneda. Ni en su circular. El dividendo universal no depende del valor del dinero, del valor del intercambio. No depende a ningún momento, ¿eh? Te lo he mostrado. Lo hemos visto en la fórmula. El dividendo universal es... Es una proporción de la media. Entonces no depende de su valor del intercambio. No. No hay relación. No, lo único que ahí puedes tener es que no te alcance para nada. No te alcance para vivir, eso no te puede pasar. La manera de producir el valor, no... Aquí no tiene nada que ver. Lo gracioso es que la venda hace que no hablamos de tipos de cambios con el oro, sino que yo compro, vendo 50 euros, que traen 50 kilos de zanahue. Sí. Sí, sí, sí. Sí, eso me encanta. Está vendiendo 50... Está vendiendo 50... Ven que este vende 50 euros contra 150 zanahue. Él, pero quizá otro no sé qué. Ahora no hay bastantes intercambios para decir que hay una... Una cotización. Bueno. El día que haya muchos intercambios se puede decir vale esto. Más o menos. Bueno, pero... Esto ahora es... No hay muchos que lo hacen. Pero bueno. Cuando digo esto, no estoy seguro ahora. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... Tienes que poner el ordenador. Los hay que... Los hay que venden esta moneda no libre. Esta moneda privada. Sí. Y los hay que quieren intercambiar junas con... Los dos. Hay oferta ahí de merdas. ¿No? Parece extraño, ¿no? Para la economía, pero... Tienes que decir... Moneda privada que ustedes están obligados a usar, tienes que decir. Bueno. ¿Que tiene obligación social? No, que tienen... Que te obligan a usar. Moneda privada que te obligan a usar. Ah, sí. O te enseñan a usar, vale. Te enseñan, más o menos. Porque obligación... Bueno, no puedes negar. Entonces, si uno te quiere pagar en esta moneda no libre, tú tienes que aceptar. Pero... Pero... ¿Qué hizo Mathieu? Cuando... Hubo una abogada en Tolosa. Estaba haciendo una... Vendiendo... ¿Cómo se dice crepes? ¿CREP? ¿CREP? Sí. ¿CREP? Sí. Bueno. Estaba haciendo crepes. ¿Eh? Y yo estaba vendiendo en junas, ¿no? Bueno, no sé, 20 junas al crepa o 10, no sé qué. Me dijo, ah, crepa, en verdad, en junas. Y vino una abogada y me dijo para más jugados, ¿no? Pero yo te quiero comprar en euros. Y habíamos hablado antes con Mathieu, le dije lo que tenía que decir. Y le respondió a la abogada. ¿Sí? ¿Vale? Y, bueno, si te caía la policía, te podía llevar preso. Entonces, lo que se empezó a hacer era, se vendía en bitcoin y la factura, ¿no? Por la compra de la mochila, se hacía la cotización de ese momento en pesos. Entonces, tú le pagabas con bitcoin y él recibía bitcoin. Pero, legalmente, era una factura con pesos que luego se pagaba en cuento por eso, ¿vale? Sí, sí, claro. Claro. También, sí, sí. Sí, sí. Eso es la manera que hacer. ¿Por qué? Porque la unidad, ahora, ahora, la unidad de la comunidad del Estado, no es la Junta. Tienes que utilizar la unidad de la comunidad. Exacto. Pero, bueno, para la cotización, la unidad de medida, la tienes que hacer un peso en Argentina, eso sí. Pero, lo que hace realmente los intercambios es otra cosa. Porque esto es la medida. La medida no es el cambio. Cuando digo, esta casa vale un montón de pesos, no hay pesos. Y la puedo intercambiar con, no sé, diez motos y dos camiones. Y no hay intercambio de pesos. Pero vamos a decir en las facturas que esto valía tantos pesos y esto valía también tantos pesos. Es interesante. Bueno, bitcoin tiene cotización, pero una no. Entonces, es muy interesante porque entonces podrías tener una mochila que la pones en 20 euros y el otro que la puso la misma en 50, porque es lo que se le ocurre. Salvo que te fijes cuánto vale promedio esto en moneda privada. ¿Sí? Moneda privada, sí. ¿Sí? ¿En verdad? Es privada porque la crean empresas privadas. Sí, sí. Tal cual. Entonces, no es pública, ¿qué es esto de pública? No. No es pública. Los que la crean son privados. Entonces, no. Yo he pedido a la cuestión del primer ministro de Francia, le he pedido a la cuestión, ¿por qué he utilizado una unidad privada para las cuentas públicas? No me respondió. La hace una empresa privada, pero con el acuerdo del Estado. El Estado le permite hacer eso. No sé exactamente si es el Estado que lo permite o si es los que tienen el dinero que lo imponen. No sé exactamente. ¿Hay ley? ¿Hay ley? ¿La ley? ¿Tú...? No, no, en la ley no está escrito esto. Sí, sí, sí. ¿La ley nosotros en el Banco Central dice cuáles son las funciones? En Francia no. Ah, bueno. En la ley no está escrito ni en la Constitución ni nada cuál es la unidad de medida de la Constitución. Lo que pasa es que hay países que privados, por ejemplo, la FEM es privada, de hecho, en Estados Unidos, la FEM. Bueno, nosotros tenemos otro tema. Nos alejamos, nos alejamos del tema. Pero la ley sí. Sí. En nuestro Estado, el dinero que aceptamos... De hecho, pero la ley de control es público y en todos los países... ¿Personalmente? ¿Para qué no hay que hacer? No, no, no. 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 Cuando más tiempo pasa, más existe el cambio ahora. ¿Más gente de ahí? Sí, claro. Cuanto más gente, más proposiciones, se desarrolla ya. A ver. Bueno, que hace la pregunta, porque como he entrado al arte, no he entrado. No me he entrado. ¿De? ¿Cómo tú empiezas? ¿Cómo inicias? O sea, ¿cómo yo inicio, por ejemplo, ahora quiero tener que empezar a trabajar con personas? Aparte de que no sé cómo hago el comienzo, aparte de encontrar que son personas que me identifiquen, y cuál es el valor que nos va... No entiendo. O sea, no entiendo. ¿Cómo he recibido las zonas? ¿Cómo he recibido las zonas? Me perdon la explicación fundamental. ¿Puedes crear en este programa, que está conectado con la red de la CUNA? Sí, sí. Tú puedes crear una cuenta. Sí. No tienes que ser miembro de la red de confianza, es otra cosa esto. Para utilizar la CUNA. Como no tienes que ser un banco y crear el dinero para utilizar la moneda privada dominante. Sí. La moneda privada dominante. La moneda privada dominante. Te quedo genial. Me ha quedado genial. Entonces, creas una cuenta. Sí. Tú puedes vender algo, por ejemplo, te puedes fijar en lo que está propuesto aquí. Vale. Por ejemplo, si te interesa el alojamiento que hemos visto en Montpellier. Yo creo una cuenta, pero ¿cómo recibo las cunas? ¿Tengo que cambiar Bitcoin por cunas? No, no, no. Primero te lo uso y me das cunas. Sí, me das algo y te lo doy cunas. Ah, ok, ya, ya. Por eso es un servicio, voy a hacer una cosa. Un buzo, una referencia. Bueno, esta es gratis. Pero la segunda no... Si hay uno que dice su nombre... Y luego se va a certificar. Sí, 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 ya tenías que le faltaba la parte más grande. Y cuando estás certificado, cuando estás escribiendo, ya puedes recibir la fe. Si haces parte de la red de confianza, certificado por cinco personas, ahora te vuelves, te estás transformando en un bambú individual, creando dinero. Tú vas a crear cada día un dividendo universal de manera automática. ¿Cada día? Cada día. El mismo que todos nosotros. Entonces, vas a participar a la creación del dinero. Entonces, decir que el dinero circula, ¿verdad? Pero olvidar, no decir a la gente que se crea, esto no es serio. Porque dividiendo la moneda privada dominante, se crea también. ¿Quieres ver cómo se crea? ¿Quieres ver? No se crea nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Pero, ¿de cuál moneda dominante estamos hablando? ¿Peso argentino? No. ¿Peso es dominante? Esto, ¿esto es? 50 veces en un síndrome. ¿Habéis visto el montón de oportunas que existen? ¿No? Sí. Lo hemos dado, ¿no? Sí. La ley central europea también publica todos los meses el montón de euros que existen. ¿Esto se llama la masa monetaria? Sí, la memoria. No es algo muy complicado. Entonces, ahora, bueno, hay varias partes de diferentes tipos de moneda, pero no voy a ver eso un poquito aplicado. Ahora algo como 13.000, 13.000 millones de euros que existen. Pero si vuelvo en el pasado, en el año 2000, había solo 4.000 millones. Más, no son 13.000 millones, son 3 millones. 13.000 millones, me parece. No, 13.000 millones. Ah, 13.000 millones, sí. Sí, sí. 13.000 millones. Millar. 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 Sí, sí. 13.000 millones. No, 13 millones de millones, ¿no? Sí, es difícil de pronunciar. 13.000 millones. 13.000 millones. Atrás de eso hay un millón. Millar. 13.000 millones. Faltan 6.000 millones. Bueno, la cifra está en alta, yo no sé si puede incluso decirla. Sí, no entra en la cabeza. Hay una manera muy simple de entenderlo cuando se ha entendido la teoría en la ciudad de Inés. ¿Qué decía? ¿Qué decía yo? Que la masa total de Juna no me importa. ¿Qué me importa? La masa total no me importa. No, el dividendo en 1.000. No, el dividendo en 1.000. No, el dividendo en 1.000. El dividendo universal me interesa, pero también lo que me interesa es la masa monetaria por persona. Por persona. Por persona. Es lo más interesante. Claro, eso te voy a decir. Acá no está. Acá no dice cuánto es. 13.000 millones de euros en una zona, que se llama la zona Perú, que tiene 350 millones de personas. Hago una división. Yo en mi casa tengo 50.000 euros en Argentina, y no soy europeo, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, en realidad, por eso, en tu sistema está bueno, porque tú conoces a todas las personas y puedes medir, que es un poco lo que decimos nosotros, de la circulación del dinero. Pero acá no sabes cuántos, cuántos millones. No, pero da una idea también de la Juna, hay gente que no es bien trae. Ah, es verdad. Bueno, pero tiene billetera. Tú sabes que tiene. Sí, pero da una idea del montón que representa por persona, porque también en Argentina hay pesos. Entonces, si tienes... No, pero yo digo que es mejor lo tuyo, porque tú puedes ver todas las billeteras, aunque sean anónimas, digo, pero mejor, puedes ver todas las billeteras que hay con cuántas junas y tú puedes ver las junas, cómo se gastan, y puedes ver todo. En los euros no puedes ver nada. Una parte, lo que está bancarizado y es digital, pero mis papeles, por ejemplo, nadie sabe que yo los tengo en mi casa. ¿Vale? Sí, sí. ¿Sí? Y están ahí, sepultados y no circulan. Sí, sí, claro que no circulan, pero eso, sí, pero eso es otro tema. Pero es interesante saber qué representa esto. También eso representa el dinero emitido. Emitido, exacto. Emitido. Emitido. No, 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 no. No, no, no. Ni siquiera circulando, ¿es emitido? Sí, sí, claro que sí. Es lo que no existe, no quiere decir que circulan. No, 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 y es muy básico, por eso, digamos, un instrumento económico es una... Pero es interesante saber cuánto dinero han producido al nombre de las personas. Entonces, si lo dividimos esto, si lo dividimos por 350 millones de personas, son 40.000 euros por persona. Y 40.000 euros por persona es una cifra que se puede entender, ¿no? Sí, sí. Pero para cada vidente de la zona de Europa, de oro, son 40.000 euros, no más, no menos, no más. 40.000. Entonces, si tiene menos de 40.000 en su cuenta, está debajo de la media, y si tiene más, no se le importa. Por eso te quería preguntar, ¿qué opinas del ahorro? Es más filosófico, ¿no? ¿Qué opinas del ahorro, de ahorrar? Yo no me interesa. No te interesa. No me interesa. No te interesa cómo el dinero se está creando. Si está creando para los unos y no para los otros, habrá tiempo, como lo hemos visto en el Geekonomicus, como se ve en este juego, en el Geekonomicus, que hablamos de tener un juego de simulación, para comparar los tipos de dinero, es muy fácil de organizar. Cuando el banquero ya no emite más créditos, cuando ya no crea el dinero, lo que ves en el juego es que, como los intereses van en la esfera bancaria, la gente tiene que intercambiar con menos dinero. Y entonces, ahora sí, hay una crisis. Es que no es que no hay dinero, hay dinero, pero está en una parte y no en otra. Bueno, creando el dinero para todos, asegura que no haya este problema. Siempre hay un poco de dinero que existe. Y no se puede impedir eso. Con una moneda libre. Con una moneda que no lo es, sí, se le puede impedir. Se puede controlar la población y se puede controlar los ciclos económicos también. Hay que decidir pagar los créditos en una parte, no sé qué, y dentro de él, no es inmediato, porque la moneda que está aquí, bueno, aquí hay intercambio, pero poco a poco los intereses se van y poco a poco la zona se vacía del medio de intercambio. Entonces, la gente se encuentra produciendo, continúa produciendo valores económicos que no tienen el dinero para intercambiar. Entonces, no es que, porque la gente no entiende esto, pero cuando tengo un jardín, ¿no? ¿Un jardín? ¿Sí, sí, sí, no? Sí, sí. Y que tengo árboles. Y que me ocupo de árboles, estoy produciendo frutas, ¿no? Y que si no, él está produciendo, no sé, leche con sus frutas, ¿no? Con esa leche, con su fruta, mucho, mucha fruta, mucha leche. No producimos ni un euro. Entonces, cuando empezamos a intentar intercambiar, no lo podemos hacer, pues, no existe. No tenemos el valor económico de intercambio que tendríamos que hacer para poder intercambiar. Es que no lo tienen, no tenemos, no es que no producimos. Entonces, ¿cómo dicen que la gente no trabaja? No, 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 no. La gente no trabaja para ellos. No trabajas para mí, entonces no te doy dinero. Sí, claro que sí, pero yo creo que trabaja para mí mismo. O para intercambiar con los vecinos. Esto no lo puedes hacer con un dinero que no creas. Es simple, ¿no? Es sencillo esto. Es mecánico. Es trivial. ¿No? Huele cuando lo va. Es una verdad de perú. Es algo muy trivial, muy sencillo. Pero es que es un cambio de perspectiva. El dinero es una cosa aparte, es una cosa que existe, que se tiene que crear, que se tiene que existir para poder intercambiar. Donde zonas en que no hay, no pueden ser autónomas. Para obtener, tienen que encontrar o no, que quieren los valores aquí. Y si no hay que tiene este valor, no lo puedes obtener. No tienes derecho a crearlo. ¿Sí? ¿Se está utilizando de esta manera para hacer los típicos servicios que no se pagan? Como por ejemplo, el trabajo doméstico, no remunerado. O... O para... Eso no sé, no sé lo que hacen los miembros con el dinero. Yo no tengo la información. No sé lo que hacen. No sé lo que hago yo. Y ya está. Es una filosofía bastante más libertad. No, pero es la verdad que no tengo la información. No, por eso. No tengo espías en la casa. No sé lo que... La única cosa que yo sé es cómo se crea el dinero. Bueno, bastante publicidad para esta unidad privada. Yo sé cómo se crea el dinero. Yo sé cuál es el valor del dividendo universal. Yo sé cuáles son los nodos que hacen funcionar la red de los servidores de UNITEP. Yo puedo verificar que las reglas del dinero lo aplica correctamente en UNITEP. Si no, le voy a decir, oh, hay un problema. Y todo esto es público. Se puede verificar, se puede controlar, se puede también... ¿Tienes un blockchain Explorer? ¿Sí? Sí, sí, sí hay todo. ¿Todo? Hay todo ahora. Hay todo, casi todo. Hay un montón de cosas que hacer más. Pero existen casi todas las herramientas más o menos desarrolladas ya. Y yo sé cómo todo esto funciona, lo que hace la gente con esto. No, yo no lo sé. Y no lo quiero saber. No me importa. ¿Qué es lo que me importa? Lo que me importa es que podamos, con los miembros que eligen esta moneda libre, podamos compartir por primera vez la historia de la humanidad, una vida común. Entonces, que producemos de manera común. Es decir, cada ser humano. Para mí, un centro de decisión colectivo, no sé qué, es un centro que no es común. Son un agente que deciden cosas para mí, sí, que estoy de acuerdo yo. Aunque, ahora con este sistema, sí quiero yo participar en un colectivo, no sé qué, con mi propio dinero, que no creo más que los otros. No puedo decidir darles una parte para que hagan las cosas, no sé qué. El dinero lo creo primero yo. No lo crean primero ellos para después decidir quién va a hacer el trabajo. Es la primera forma de este tipo de moneda que existe. ¿Es como la versión moderna del propio? Es como la versión moderna del propio. ¿Será nitidez para poder realizar los intereses? No, porque el truco es el truco. No necesita moneda. Sí, porque la teoría económica supuestamente el componente del precio es el esfuerzo, digamos, del gasto del trabajo, más un montón de cuestiones que te da su costo, más después la ganancia esperada. Acá vos le pones el precio de acuerdo a lo que a ti te parece. Vale 20 punas. 20 punas, primero me pago 20 punas. A lo mejor gastaste algo en punas para hacerlo, puede ser también, que ahí lo incorporás. Pero bueno, por ejemplo, 50 euros, yo se lo vendo en 200 punas y son, como dijo, el 50 más alto. Bueno, ¿no puedo parar aquí para la reclamación? ¿Se ha hecho? Perfecto, aplausos. ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre!